Hola gente, vamos a ver esta plantita ahora, a ver si, dale el camarero para allá, ay, 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 una amarilla con negro para que vean que lo que es, suscríbanse, denle a la campanita para que les salgan las notificaciones cada vez que subamos un video, que es lo que vamos allá, la planta, ay mi madre, miren si se va de una vez, ay mi madre, ay la mata, ay, Agárrala ahí El copiloto Nosotros Allá, allá, allá Quitala de ahí Para que así te la aferra Por eso yo le digo Plante que eso suena como una 70 Oye, oye, oye Oye cuando es su cohebre Es como que la están acelerando Ay, ay mi madre Suscríbanse mi gente al canal Activen la campanita de notificación Es el lío cuando la brisa está para ahí Nosotros para volar una chichigua Tenemos que luchar con esa mata primero Agarra la cola Cuando está para el norte mi gente La volamos nítida para ahí Yo te digo que la suerte es la suerte Solo la punta, agarra El globo ahí, ya Oiga como suena esa planta Ahí mi madre Eso suena Eso suena como una 70 Ahí Diablo Oye cuando uno No está pendiente Que le agarran ese hilo a uno Muchacho Miren que lo que es mi gente Una plantica Ahí eso es para ese guiso Mirenle la cola La cola está legal Ahora Pero si vuelan una cuanta para ahí Nosotros quizás le pongamos Al conada Cinco gilets Dos, tres No se lleven mi gente No se lleven Tenemos gilets por pila Estamos volando con un cordel Un cordel Un cordel Una vainita Ahí mi madre Uy que musicón Por ahí Eso es Prendido Que están Están prendidos Ya Villaverde Fogón Villaverde Fogón Así que hay que ponerle Allá Allá El hilo Allá Está Lo está agarrando El saco Por eso Pila Está creyendo Que pila De risa Hoy Hay pila De risa Estamos volando Una por allá Mirenla Esa Hay otra Está por allá Por la antena por allá, mírenla allá, para ahí no hay, para acá tampoco, allá es que hay una negra ahí, mírenla allá, esa negra allá, está lejos esa, está mirada otra allá, el resplandor que hay de luz no ayuda, hay demasiado resplandor cuando está así, es un poco, a ver, 15, el mal allá, mi gente suscríbanse al canal, estamos volando chichigua todos los días, o estamos volando una por allá, los menores, ese solo enfoco ya, mírenlo allá, ese menor que está allá, esa es la vez, ahí nosotros, ahí, ahí es un negro, hay otra por allá, esa por allá, ahí tirando cabezada, allá dos manos, ahí, esa es la que vamos a ver en el próximo video, para que estén pendientes, a la notificación, esa cosita, esa es, la va a hacer diseño, la va a volar a sí mismo, no, la va a volar a sí mismo, vean cómo suena eso, ay, mi madre, mi loco, eso sí una planta, de verdad, es un 15 ya, oigan, 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 ay, mi madre, voltea, para que yo daré unos datos a la gente, para que yo vea, cuál es el suelo, para la brisa, miren que lo que es, mi gente, el hilo es negro, casi no se ve, ustedes ven ese hilo que están cruzados ahí, eso es refuerzo, eso es refuerzo, es que nosotros hacemos los diseños, de todas las chichitas, miren, ahí sacamos los diseños, hay ahí, más de 1500 diseños, en ese refuerzo, ustedes ven, eso es un refuerzo para el plástico, y ahí mismo también les sacamos los diseños, no la pongas así, así, este fue el próximo video, mi gente, Ariel en la volanta, con la planta, ahí, el puntico negro, con este ropeño, casi está, ahí se está prendiendo la pampara, hay una por allá, la estamos viendo, por allá, por la antena, ese puntico negro, que se ve allá, miren esa ahí también, para acá, el ambiente está tenso, para ahí, y, opa, ahí están como haciendo guiso, por la antena, que lo que, hay dos ahí, miren, esa la de abajo, y la de arriba, esa, están como haciendo guiso, ahí, que lo que, hoy, que lo que, sicariato, mentira, mentira, saliendo como las culebrinas, y los menores, ya volaron la de ellos, los menores como que se afian, pues yo no los veo ahora, porque estaban ahí, ahí están adelante, ellos, yo voy a ir adelante, que tal, y, 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 Así no se ve, pero cuando se la llevo allá, ahí la ven. Ustedes ven, mi gente, hoy es domingo, hoy no hay mucha chichigua allá, porque los que vuelan chichigua todavía no se han subido o están haciendo algo. Pero hoy no hay nada, hoy nada más estamos así, todo el mundo despejado, 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 todo despejado. Y aún hay que hay por setor, hay que decirlo. En ese uno, está ahí. Pues ahí hay otra que la están volando, que está lejos. Esa que está ahí, que están solas, ve que están solas, no hay guiso por ningún lado. Lo único que están juntos son esos que están ahí, ese. Y la otra hasta se quedó, parece. Ve cómo está eso, tirando cabezas ahí, eso va para el suelo, vea, 200, para el suelo, 200. Ya, usted bien. A ver, nosotros no, eso está serenito, que es con esa colota, mi loco. Qué cabeza va a tirar. A ver, que está inquieta. Lo que más que quieran ver, está inquieta, así es. No le ponen mucha cola. No están en nada. El Andi, ¿qué es lo que? Mío, mío, personal. Suscríbanse al canal, denle like, compartan los videos. Que estamos subiendo videos todos los días. Esperen las notificaciones. Oh, pero están volando ahora, ya se están subiendo los menores. Miren uno para ahí, otro para allá. La paloma, la casa de la paloma. Ay, mi madre, mi loco, bro. Esto está alto. Ay, mi madre. Mi loco. Mira, mira, mira cómo se mete. Mira cómo se mete. Ay, ay, ay. Mira, mira, mira cómo se mete. Nosotros la metemos para el C, ahí. Ella no se gobierna. Ella no se gobierna ninguna. Nosotros la gobernamos. No, la gobernamos. No, la gobernamos. Ajá. Como un día que estaba grabando. Lo de allá. Lo de allá. Lo de allá, ahí. Lo de allá, ahí. Lo de allá, ahí. Ella no quiere el cambio de gobierno, ¿no? Ella se gobierna. Con Ariel en la volante. Con Ariel en la volante. Está sensativo. está todo el tato es el plan deja que los niños vengan a mí que de ellos el reino de los cielos suscríbanse al canal activen la campanita notificación que estamos subiendo vídeos todos los días